Master Group, seguridad privada, Marcos Paz 1777, teléfonos 4333-666-423-8095. YUMAC, número uno en el norte del país. El tiempo es un factor muy importante, pero cuando se trata de la salud, cuando hablamos de la vida de la gente, se transforma en decisivo. Cada nuevo día comienza nuestra carrera en pos de la salud de miles de personas. Una carrera que demanda una gran responsabilidad y en la que el paso del tiempo es nuestro principal desafío. Porque para nosotros, la vida es vital. Queremos que seas parte del cambio, que opines, que preguntes, que sugieras. Queremos escucharte. Ahora, el Ministerio de Desarrollo Productivo está en las redes sociales. Facebook, Twitter, YouTube, una nueva manera de comunicarnos. ¡Te esperamos! FM Tiempo 95.7 MHz La radio que marca el ritmo de todos tus días. VST Video Seguridad Tucumán Teléfonos 0381-156-429-007 o 156-090-223 En nuestro espacio dedicado a la educación vial, el doctor Jorge Rodríguez Robledo nos hablará sobre las motos. ¿Cuáles son los requisitos que necesitamos para poder circular en ellas? En el día de hoy, en esta columna de seguridad vial, vamos a tocar un tema muy importante como es el de las motocicletas y ciclomotores. Ya que en los últimos años ha crecido mucho el parque de estas unidades y es por ello que vamos a encontrar prácticamente que las motocicletas y ciclomotores han llegado a invadir a nuestra provincia. Cuando hacemos alusión a las motocicletas, todos los conductores de este tipo de unidades deben considerar cuáles son las medidas de seguridad y cuál es la documentación que deben llevar con respecto a la misma. En lo que hace a la documentación, debe saber que la licencia de conducir, por supuesto, es indispensable, ya que la licencia de conducir es el instrumento por medio del cual la jurisdicción municipal que le compete según su domicilio lo habilita a conducir en una motocicleta. Esta licencia, por supuesto, no debe estar vencida y debe ser de la jurisdicción a la cual usted depende. Por otro lado, la cédula verde de la motocicleta debe acompañar siempre al conductor de este rodado. Hay que considerar que, como tenemos la documentación, asimismo también nosotros debemos tener en cuenta ciertas condiciones de seguridad. Por un lado, quien maneja una motocicleta debe saber que debe utilizar el casco protector. El casco protector es muy importante y así como lo usa el conductor, también lo debe usar el acompañante, ya que el conductor está habilitado a llevar consigo un solo acompañante. Y este acompañante no puede ser menor de 10 años. Eso quiere decir que los menores de esta edad no pueden viajar en una motocicleta. Así, siempre el casco, tanto el conductor como el acompañante. Y otra cuestión muy importante son los espejos retrovisores en la motocicleta. Los espejos son sumamente importantes, ya que son los que nos permiten la visión lateral sin perder tampoco la proyección hacia el frente de la visión que se debe tener. Los guiños también son muy importantes y en muchas oportunidades podemos observar que tanto los guiños como los espejos retrovisores son sacados por los propietarios de las motocicletas tan solo por una cuestión de estética del vehículo, cuando en realidad es una medida de seguridad indispensable para que puedan circular. Porque la moto también está obligada a utilizar las luces. Las luces son muy importantes ya que le dan la pauta al resto de los vehículos, como a los peatones, de cuál es la maniobra que está por hacer ese conductor en esa motocicleta. Asimismo, también todo conductor de una motocicleta debe sí o sí acatar la norma de tránsito cuando se establece de que tan solo por el carril derecho a medio metro del cordón o siguiendo la línea de autos estacionados es por donde debe circular esa motocicleta. Ahora, cuando va a sobrepasar a un vehículo, y este es un dato muy importante y a tenerlo en cuenta porque particularmente muchos accidentes de las motocicletas ocurren precisamente por esto, porque no tienen en cuenta que cuando se sobrepase a otro vehículo debe hacerse por el lado izquierdo para luego retomar el lado derecho. No se puede sobrepasar por la derecha, así como no lo pueden hacer los automovilistas, ni los particulares, ni el transporte público de pasajeros, tampoco puede hacerlo la motocicleta. La motocicleta cuando sobrepasa debe sobrepasar por mano izquierda y volver a mano derecha. Y también debe respetar las luces indicadoras de los semáforos. Nosotros en nuestra provincia vamos a observar que muchas veces la motocicleta no respeta las luces indicadoras de los semáforos, no respeta la senda peatonal, que es precisamente la proyección de la vereda para el peatón, la cual debe estar libre siempre para que el peatón pueda ejercer su cruce. La moto no tiene ningún tipo de preferencia con respecto a las luces de los semáforos ni a la senda peatonal. Debe acatar las normas de tránsito. Es muy importante también que se tengan en cuenta los límites de velocidad en la motocicleta y que asimismo no circule zigzagueando, porque es algo que particularmente se observa, como las motos quieren sobrepasar al tránsito y zigzaguean de lado a lado, cosa que realmente está prohibida, como asimismo que circulen con el caño de escape libre, lo cual es una causal de secuestrar la motocicleta. También debe saberse que la motocicleta no puede estacionarse sobre la vereda, la vereda siempre tiene que estar libre, no puede haber vehículos sobre la vereda, sobre la acera, ya que es exclusiva del peatón. Es por ello que los inspectores de tránsito están habilitados a levantar todo tipo de vehículo que se estacione sobre la vereda, en este caso la motocicleta es una unidad que fácilmente puede ser llevada, remitida al corralón municipal de falta por los inspectores cuando se encuentra estacionada en la vereda. Asimismo también los deliveries tienen que tener en cuenta que sus cadetes no pueden utilizar la vereda para circular. Es muy importante que aquella persona que conduce una motocicleta tome conciencia que es el paragolpe de esa motocicleta y que las lesiones que pueda sufrir su organismo, su cuerpo, pueden ser severas. Es por ello que es importante exhortar a todos aquellos que utilizan a la motocicleta como un medio de transporte, que la utilicen como tal, pero que siempre respeten las normas de tránsito y asimismo también respeten la cantidad de ocupantes que pueden acompañarlo al conductor, ya que tan solo uno puede hacerlo, no la familia entera. Y esto no es un capricho del Estado, ni del Poder Ejecutivo, ni de la Municipalidad, sino que está previsto por ley que así sea porque es la forma de cuidar su vida y la de su familia. En el mundo los accidentes de tránsito son la causal de muerte mayor que existe. Ninguna epidemia ni enfermedad puede matar más personas que los accidentes de tránsito. Y por supuesto, Argentina y nuestra provincia en particular no está ajena a ello. Y en nuestra provincia tenemos un gran índice de mortalidad por accidentes de tránsito. Grandes índices de incapacidades por accidentes de tránsito. Es por ello que desde esta columna humildemente lo que se está buscando es que usted tome conciencia de lo importante que es respetar las normas de tránsito, tener en cuenta las medidas de seguridad cuando uno conduce una motocicleta y de esta forma cuidar la vida propia como la del prójimo. Sería importante entonces que tengamos en cuenta estos consejos y que por supuesto los pongamos en práctica. Seamos responsables al momento de circular en el espacio público porque es la única forma de conseguir un tránsito mucho más seguro. YUMAC, número uno en el norte del país.